... ...tras nosotros la centuria romana que precede a los magos de oriente... ...Gaspar Melchor y Baltasar, subidos a caballos... ...recorrerán desde las inmediaciones deportivas... ...hasta llegar a la Plaza Redonda para recoger las cartas de los niños... ...que quieran hacer su entrega y para hacer fotografiados junto a ellos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ... 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 Y en tan humilde lugar, eres el rey de los cielos, que nos vienes a salvar. Ya le llevan al recién nacido, mantilla, pañales, baja y paquetil, porque vienen los ríos de enero, el rey de los cielos está pobre en ti. Ya está tumba, 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 con banderos y sonajas, ya está tumba, 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 no te metas en las pajas, ya está tumba, 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 toca el pito y el rabel, ya está tumba, 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 tamboril y cascabel. La Virgen va caminando, caminito de Belén, como el camino es tan largo, pide el niño de beber. Ya está tumba, 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 con banderos y sonajas, ya está tumba, 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 no te metas en las pajas, ya está tumba, 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 toca el pito y el rabel, ya está tumba, 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 tamboril y cascabel. Sopas le hirieron al niño, no se las quiso comer, y como estaba tan dulce, se las cogió San José. Gata tumba, 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 con banderos y sonajas, ya está tumba, 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 no te metas en las pajas, ya está tumba, 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 toca el pito y el rabel, ya está tumba, 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 tamboril y cascabel. En la puerta de mi casa voy a poner un petardo, pa' reírme del que venga, a pedir el aguinaldo, pues si voy a dar a todos, el que pide nochebuena, yo sé que voy a tener que pedir la puerta a puerta. Arre borriquito, arre burro, arre, anda más deprisa que llegamos tarde, arre borriquito, vamos a Belén, que mañana es fiesta y el otro también. En el cielo hay una estrella, y a los reyes mamos mía, hacia Belén para ver a Dios, hijo de María. Cuando pasan los marajos, sale la gente al camino, y a Belén se van corriendo para ver al tierno niño. Arre borriquito, arre burro, arre, anda más deprisa que llegamos tarde, arre borriquito, vamos a Belén, que mañana es fiesta y el otro también. Hacia el portal de Belén se dirige un pastorcillo cantado de esta manera para alegrar el camino. Ha nacido el niño Dios en un portal miserable para enseñar a los hombres la mitad de su linaje. Arre borriquito, arre borriquito, arre burro, arre, anda más deprisa que llegamos tarde. Estamos junto al rey Melchor. Melchor, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo ha sido ese recorrido de camello? Pues la verdad es que ha sido fabuloso, ha ido súper bien y nos ha encantado, la verdad es que hemos ido muy a gusto, la verdad. Tenemos cientos de niños esperando a ser recibidos por sus majestades, ¿qué impresión se lleva? ¿Los niños o yo? Bueno, de lo que ha visto hasta el momento y vivido. Hombre, yo la verdad es que me llevo una ilusión, pero súper grande porque no me imaginaba nunca de que fuese así, la verdad. Bueno, ¿y la carroza está preparada? Hombre, ya lo tenemos todo preparado. Deseando de que llegue el domingo para montarnos y disfrutar junto a los niños. Bueno, ¿cuántos caramelos vamos a tirar? ¡Uh, muchos, muchos caramelos! Esperemos que haya para todo el mundo. Bueno, ¿quiere algún mensaje? Tiene el micrófono. Bueno, el mensaje que le doy, que por favor, de que no olviden, de que es un día para los niños, para que disfruten ellos y se lo digo a los mayores para que no se monte esa aglomeración siempre, ¿sabes? Porque es un día de ellos, para que no se olviden de eso. Bueno, que los deseos se vean cumplidos. Nos vamos con otro de los Reyes Magos de Oriente. Muy buenas, Rey Mago, ¿cómo estamos? Hola, buenas. Aquí estamos, recibiendo a niños. ¿Recibiendo a niños? ¿Todo preparado para la salida del día 5? Sí, sí. Sí, todo preparado. Bueno, ¿cómo hay esas peticiones de las bolsitas para niños diabéticos? Pues va muy bien, está todo listo, todo preparado y va muy bien. El programa lleva una visita a la residencia de mayores. ¿Sobre qué hora será? Sobre 4 y cuarto a 4 y media. ¿De todo lo vivido hasta el momento, con qué se queda, Majestad? De momento no sé decirte. ¿Le pides algo? ¿Le has escrito la carta a los Magos de Oriente? Sí, sí. Sí. Y salud y listo. ¿Se encuentra nervioso, tranquilo? Sí, sí, estoy muy tranquilo. Bueno, pues está muy tranquilo. Así vamos visitando. Nos queda Baltasar. Hablamos con el rey Baltasar. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, muy bien. Bueno, sonriente, contento, feliz. Muy feliz, muy feliz. Uno no es rey y mago todos los días. ¿Cómo está viviendo esta experiencia? Pues la verdad que súper ilusionado y contento. Con ver la cara de los peques, súper ilusionado. Bueno, ¿cómo estamos preparando esa carroza? ¿O ya está totalmente lista? Ya lo tenemos todo listo. ¿Qué es lo que vamos a llevar para tirar? Pelotas, caramelo y algunas cositas más. Sorpresas que no se pueden desvelar. Algunas sorpresitas. ¿Qué propósito le pide un rey mago a este recién estrenado año? Yo que no le falta a los niños una sonrisa. Y que, bueno, y poco más. ¿Tenemos muchos encargos para repartir reyes? Muchísimos. Bueno, que muchas gracias y que disfrutemos este viaje en ese carrusel que haremos el día 5 de enero por las calles de Cartaya. Manarita, Manolito, el del Espíritu Verde, soy de la Virgen María. Y el nacido en un pesebre, dichosos pastores que con gran fervor, fueron los primeros que amaron a Dios. ¡Ay, que amaron a Dios! Manolito, Manolito, el del Espíritu Blanco, soy de la Virgen María y del Espíritu Santo. Dichosos pastores que con gran fervor, fueron los primeros que amaron a Dios. ¡Ay, que amaron a Dios! Manolito, Manolito, el del Espíritu Azul, soy de la Virgen María, viene morida en la cruz, dichosos pastores que con gran fervor... ...hablamos con Consolación Díaz, concejala de Recursos Humanos en el Ayuntamiento de Cartaya... ...y que no ha faltado a nuestra cita acompañando a los Reyes Magos subidos a camello en ese recorrido. Consolación, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Mari Carmen. Hablamos de una tarde para niños, pero al final vemos que hay más grandes que pequeños. La verdad que la ilusión, yo creo que este día, esta fecha, la ilusión es para todo, para todo tanto grande. De ahí parte, para darle la ilusión a los pequeños. Vemos una ubicación preciosa, los camellos están descansando, reposando, comiendo... ...y los Reyes Magos no paran de recibir cartas y hacerse fotos. La verdad que muchísima gente, eso estaba diciendo los Reyes, dice... ...madre mía, cómo está la plaza, y digo, y no veis todo lo que hay por detrás. La verdad que muy buena aceptación, mucha gente. Además tenemos que tener en cuenta de que la gente hoy ya ha escuchado el mensaje... ...se va ubicando donde se le va nombrando para que puedan ir pasando de una forma fluida. La verdad que sí, que empezamos a hacer, como sabemos, una fila, pero bueno, todos quieren ser primero... ...todos quieren, pero bueno, poco a poco todos se entregarán su carta... ...y se sentarán a hacerse de su foto con los majestades. Hemos hablado también con los Reyes Magos, con Gaspar, Merchor y Baltasar... ...y en cuestión, Baltasar nos decía que tenía mucha ilusión por esa noche del día 5. ¿Te une un lazo familiar muy especial? Pues la verdad que sí, este año, para mí esta fecha es muy bonita... ...porque hay mucha ilusión para los niños, pero este año el Rey Baltasar es mi hermano... ...y voy al pie de él, la verdad que sí. Bueno, el Rey Baltasar juega un papel fundamental este año en su vida. Les va a acompañar en la carroza, ¿cómo es? ¿Estáis preparando la familia este día? Pues mira, este día estábamos preparándolo hace muchos años, lleva muchos años... ...para el año que viene vamos a salir los Reyes. Él tenía mucha ilusión y nosotros juntos, pero ha surgido hace este año... ...él le tocaba el año para el año que viene, pero por circunstancias ha tenido que ser este año... ...y la verdad que ha sido de momento, pero lo hemos organizado con tanta ilusión... ...teníamos tantas ganas, que la verdad que estamos locos de contentos... ...estamos con los preparativos como si fuera, con mucha ilusión para los niños... ...no se va a quedar ni un niño del pueblo de Cartaya sin un huete. Bueno, y digo yo, ¿cómo se puede llevar en una carroza tantos caramelos, tantos balones... ...tantos regalos, esto cómo se hace? Nosotros, como somos el Rey Baltasar y vamos los últimos, mi hermano lleva una furgoneta... ...y la lleva a cargar, pero incluso así, tenemos varios puntos en el pueblo de Cartaya... ...de vecinos que se han ofrecido sus casas para recogernos juguetes y caramelo... ...para irlos recogiendo en sus casas cuando vayamos llegando. ¿Toda la familia subirá a esa carroza del Rey Baltasar? Vamos toda la familia, menos mi chiquinina que es muy chica, toda la familia. Bueno, ¿y ya la vestimenta está preparada también? ¿Perdona? ¿La vestimenta que lleváis? La vestimenta también, está todo preparado, buscando los últimos... ...pero todo preparado, con mucha ilusión. Bueno, pues una llega al ayuntamiento y su vida cambia de una manera para bien... ...y yo no sé si habrá tenido cosas negativas el 2019... ...pero ya nos olvidamos de ese año, Consolación Díaz, y vamos a pensar en el 2020. Ahora tenemos aquí muy cerquita a Gaspar Melchor y Baltasar, ¿qué le pide para este tu año? Pues mira, yo le pido a Gaspar Baltasar y Melchor mucha salud, mucho amor, mucha paz... ...mucho trabajo, que no nos falte, y la verdad, como dice, el 2019 queda atrás... ...empezamos el 2020 con mucha fuerza, con muchas ganas de luchar por mi pueblo... ...que para eso estoy aquí, y para ayudar a todos los cartalleros, portileños... ...y rompieron que me necesite, aquí estoy. Bueno, que los deseos se vean cumplidos y que disfrute la noche mágica del día 5, Consolación. Muchas gracias, buenas tardes. ¡Gracias, buenas tardes. Estamos con el gerente de Aires Africanos, que es la empresa que aporta los camellos... ...para que realmente traigan a sus majestades, los magos de Oriente, desde las instalaciones deportivas... ...hasta la Plaza Redonda. Muy buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Buenas tardes, Miguel, Miguel Maestri. Miguel, ¿qué cargo ostenta en esta empresa? Pues soy el gerente de allí de Aires Africanos. Aires Africanos es una empresa que imagino que está en la provincia de Huelva, ¿dónde se ubica exactamente? Efectivamente, nosotros estamos en el Parque Dunar de Doñana, estamos en Matalascañas... ...y bueno, realizamos rutas allí en camellos, allí los cuidamos durante todo el año... ...para que después, pues ya estos días previos a la cabalgata y en la cabalgata de Reyes... ...puedan también usar los Reyes Macos, ¿no? Estos camellos, bueno, imagino que otros de este centro, también visitan otras localidades... ...¿cómo lo hacéis? ¿Cómo se vive desde Aires Africanos este día... ...donde sus majestades llegan a los pueblos, algunos en camello como en este caso? Pues sí, evidentemente no podemos llegar a todos, pero bueno, a muchos de ellos pues llegamos con ellos... ...mañana, por ejemplo, mañana tenemos en otras localidades por aquí de Huelva también, ¿no? Ahí en Villarraza, estaremos mañana también y bueno, y después, pues nos movemos también fuera... ...tenemos cabalgata de Reyes también, pues por Sevilla, ahí en Sevilla tenemos varias cosas... ...por Málaga, mira, en Málaga por ejemplo hay un pueblo allí que llevamos ya pues casi 10 años con ellos... ...9 hacemos este año, ¿sabes? Es en Alorín el Grande, y ahí van todos los años allí montados en camellos, su majestad, en los reyes. El año pasado también llegaron en camellos, su majestad, hasta aquí a Cartaya, ¿vosotros también vinisteis? Efectivamente, fueron con ellos mismos también, vinimos al año pasado, aunque este año se ha montado ya un poquito mejor... ...ya la comitiva ha sido un poquito más grande, ¿no? Y bueno, yo veo que todo el pueblo ha arrastrado detrás, ¿no? Son eventos donde la gente sale a la calle, es a lo que yo le iba a preguntar, que este año casi que no cabe comparación con el pasado... ...porque bueno, esto es apoteósico, la cantidad de niños, de padres y de abuelos. Total, total, mira, normalmente además suele pasar mucho, nosotros que bueno, estamos acostumbrados a ir con ellos, ¿no? ...para que su majestad vaya montado, lo lleven al lado o algo, ¿no? Pues o bien montado o bien con sus paquetes, ¿no? Pues siempre nos damos cuenta precisamente de eso. En sitios donde se van repitiendo, cada año, bueno, se multiplica la gente. Este pueblo, por ejemplo, que te he comentado antes de Málaga, ¿no? Que llevamos nueve años allí con ellos, bueno, es increíble, ¿no? Porque cada año va, bueno, multiplicándose el número, bueno, hay una cantidad de pueblos, de niños, de familias... ...que alrededor del pueblo este que están, pues vienen, evidentemente, porque saben que sus majestades van en camello, ¿no? Que es lo original, ¿no? Lo suyo, lo normal, ¿no? Bueno, y yo creo que lo normal es que siendo animales de grande dimensión, el peso de un humano casi que no les haba nada. Quiero decir que están muy bien cuidados y están protegidos. Totalmente. Ellos son animales muy, muy fuertes, muy fuertes. Se dan cuenta que ellos están acostumbrados en el desierto a, bueno, a realizar caravanas larguísimas, larguísimas, ¿no? Y con grandes pesos, ¿no? Aquí los cuidamos mucho nosotros. Ah, sí, sí. La verdad que sí. Bueno, pues estamos pasando una buena tarde, una feliz jornada de fiesta y esperemos que para el próximo año nos volvamos a encontrar también aquí. Pues sí, evidentemente, esperemos que igual que como te comentaba con otros puntos, pues bueno, ya sea con un clásico y sigamos aquí con ellos, evidentemente, porque la respuesta ya ves que evidentemente gusta, ¿no? Bueno, pues ya veis ustedes, plácidamente ellos están aquí descansando, comiendo y disfrutando de esta tarde de fiesta en Cartaya. ¡Sopas le dieron al niño! ¡No se las quiso comer! Y como estaban tan dulces, se las comió San José. Vamos al portal con su resplandor, que salga la luna bella y el hermoso sol, y el que nos alumbra con su resplandor. Alegría, 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 el placer, que esta noche nace el niño en el portal de Belén. ¡Sopas le dieron al niño! ¡No se las quiso comer! Podemos demostrarles que los camellos son bien mansitos, lo tenemos tras nosotros y contamos con el alcalde ejerciendo de papi. ¿Qué tal? Buenas noches, alcalde. Hola, buenas noches. Pues la verdad que sí, un día especial hoy, sobre todo para los más pequeñines que están disfrutando como se lo merece, ¿no? Y la verdad que los padres y los abuelos muy contentos de que ellos disfruten. La apuesta por el ayuntamiento en conjunto con hermandad de asociaciones en cuanto a las actividades ha sido todo un éxito, pero ¿se contemplaba que esta tuviera el éxito que estamos viendo? Pues la verdad que ya el año pasado tuvo éxito y este año lo hemos reforzado tanto con la Centuria Romana de Huelva, que hay que agradecerle que estén aquí, y con el Ateneo Musical, que siempre están dispuestos a colaborar con el ayuntamiento y con el pueblo, que a la vista está que ha sido todo un éxito. ¿Cómo se controla el manejar a tanta gente? Pues la verdad que ahora mismo estamos incontrolados. Esto es incontrolable ya, porque nos llega a la fila hasta el kioscoachero, ¿eh? Tenemos una cantidad de gente y no para de llegar gente, así que no sabemos cuándo su majestad de los reyes se van a poder ir hoy. Bueno, me preguntaba a mí, ¿cuándo se harán las proyecciones? Imagino que cuando hay un acto de estas características deben de esperar. Pues tendremos que esperar, porque es que hay tantísima gente y no quiero que ningún niño se vaya sin entregar la carta a su majestad, claro está. La pasada semana escuchábamos ese mensaje de paz para el nuevo año que entraba. Ya estamos en el 2020, pero nos queda por llegar a ese 5 de enero, donde los magos de Oriente salen en ese carrusel de carroza. ¿Qué le pide nuestro alcalde? Pues lo de siempre, lo mismo que pedía en mi mensaje de año nuevo. Que todo lo que nos sobre intentemos compartirlo lo máximo posible y que ayudemos a todo el que podamos y demos cariño y muestra de cariño a todo el que nos necesite. Bueno, con ese mensaje nos vamos a quedar y por supuesto disfrutando de esta tarde con Gaspar, Merchor y Baltasar y cientos y cientos de niños de Cartaya. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Que hemos pasado una tarde maravillosa.